Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. El fantasma de Blancanélida ronda el Ministerio Público. Acusación a Ávalos sería grave zarpazo a Fiscalía de la Nación. Salvo que posterguen otra vez la votación por no tener los votos, hoy se puede perpetrar uno de los peores ataques a la independencia del Ministerio Público mediante la intromisión política desde el Congreso y la politización cómplice en su interior. La pata de cabra para lograrlo es una acusación constitucional a la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos para sancionarla e inhabilitarla por cinco años por abrir y suspender simultáneamente una investigación a Pedro Castillo con el fin de que se reactive al final de su mandato a partir del supuesto de que el Presidente de la República no puede ser investigado durante su mandato con una interpretación constitucional que tenía más de siglo y medio de vigencia. Se puede estar a favor en contra de esa conclusión, pero si la autoridad política discrepa, no puede sancionar y procesar al magistrado por una decisión derivada del criterio jurídico independiente y autónomo de una fiscal. Más allá del atropello a Ávalos, una concreción sería un mensaje claro a fiscales y jueces de que deben decidir según el gusto de los políticos para retener el cargo, lo cual quiebra totalmente la institucionalidad jurídica del país. Este zarpazo es consecuencia del intento del Congreso de politizar la justicia. Ahí se ha formado un grupo que busca, al apoyar esta acusación, quebrar la independencia del Ministerio Público. Una de las posiciones más grotescas es de la exfiscal de la Nación, Gladys Echaís, quien decidió no investigar al expresidente Alan García, pero hoy quiere sancionar a Ávalos por una actuación similar. Lo mismo ocurre dentro del Ministerio Público, por el papel de una fiscal de la Nación como Patricia Benavides, que tuvo una actuación acertada y valiente en la investigación a Castillo, pero que luego se ha desprestigiado al tomar decisiones a favor de su hermana, además de ocultar su tesis, y que hoy está dispuesta a aceptar y hasta alentar la intromisión política en la institución para efectuar un ajuste de cuentas personal y afianzar su poder. Se rumorea incluso que se está negociando salvar a los niños del Congreso en las investigaciones a cambio de sus votos contra Ávalos. El Ministerio Público requiere una reforma que, respetando su autonomía, expulse el fantasma de Blancanélida que ronda la institución. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por Elegrar Podcast.